Entonces tiene que venir aquí, una vez en su vida. Si no viene aquí, el niño envía cuando se muere. Y luego aquí el hijo mayor tiene derecho para encender fuego al padre. Y el hijo pequeño a la madre. Y los hijos tienen que llevar ropa blanca durante un año. Y la viuda igual, durante un año tiene que llevar la ropa blanca. Y la ropa blanca, esta ropa es de lujo. Las chicas ahora ya se van a cojar. Muchas gracias. Las chicas ahora ya se van a cojar. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!